Eguno, ya estamos a sábado y empezamos aquí con estos maravillosos sapos. Tenéis desde kilo y medio, kilo 600, alguno puede haber igual de kilo 800, kilo 900. Tenéis muy muy bien de precio y están maravillosos. Fijaros que brillo tienen. Ahora seguimos por aquí. Chipirón fresco a 24. Un tamaño como para rellenar o para la plancha. Esta, merluza de anzuelo, estas son de 2 kilos, 2 y medio, a 15,90. Llega la fresca a 29, lenguado, tenéis maravilloso, a 26. Un tamaño pues ideal para horno, para hacer a la menier o sacarle en filetitos como el gallo. Quedan muy muy bien. Calamar fresco a 21, gallo de ración a 13,90. De estos, bueno, aunque son algo pequeños, igual se podría hacer también filetes, si quisierais. Si os resulta grande el otro que tenemos, salmonete a 15,90. Cococha de merluza, fresquita, fresquita, 46. Para hacer en salsa o rebosada. Mediana de azuelo a 13,90. Fijaros que galla tiene, están maravillosas. Y aquí podéis tener, pues yo pienso que desde 1,600, así hasta 1,900, por ahí, 13,90. Sapo negro, 1 para 2. Aquí tenéis a 13,90. Cravas de anzuelo, a 15,90. Para hacer al horno, un pastelito de pescado. Rodavalla de ración. Lenguadito. Yo pienso que, bueno, pues ración escasa o 1 para 2, a 19,90. Lubinas salvajes. Pues aquí tendréis desde 1,200, así hasta 1,600, por ahí andarán. Tenéis a 18,90. Están maravillosas. Fijaros que brillo tienen. Gallo extra. Estos son de 700 en adelante. Están gorditos, gorditos. La verdad que están ahora en una época que son los gallos muy muy gorditos. Sí que es cierto que tienen algo de hueva, pero están maravillosos. Colas de merluza de anzuelo, 19,90. Aquí tenemos huevas rotas a 5 euros. Diréis que, claro, rotas no se pueden cocer, pero sí que se pueden cocer. Un truco es envolverlas en un transparente antes de meterlas en el agua y cocerlas con el film. Y así no se deshacen. Quedan muy bien. Cravas a 13,90. Gallito de aquí. Tenéis extraordinarios. Son chatitos. Fijaros, tienen típico estas manchitas negras. No sé si se aprecia en el vídeo. Y son más chatitos de lo normal, pero bueno, hay de todo un poco. Y están también muy gorditos, muy ricos. A 9,90. Pescadilla de anzuelo a 8,90. Hay alguna para enroscar y hay otras un poquito más grandes. Se pueden hacer en libro o en lomitos. Musumartín. Este es el pequeñito, a 11,90. Sabirón. Sapo de aquí. Estos sapos son como uno para dos. Más o menos, de kilo y medio, por ahí andarán. Por aquí, nada, unas pizas de locha y de janeca. Musumartín, este es más grande. Este tenemos a 13,90. Las Naculas, con grue abierto y cerrado, a 14,90 a 6,90. Verdel, a 9,90. En lomos, están muy buenos. Ya sabéis que también es un producto de temporada. El Rey de aquí, a 15,90. Los Luchos, Sardina Limpia. Está ideal para hacer como la anchoa. Están, pues, muy durita y muy buena. Pogotes de morruza, 3 unidades a 2,50. Y Chicharrillo. Chicharrillo tenéis a 6,90. Está maravilloso. Es que quitamos la cabeza, si queréis, y si no, a galla y tripa. Para hacer frititos o para hacer en escabeche, quedan muy, muy bien. A ver qué más tenemos por aquí. Vamos por aquí. La cigala grande, a 39. Uy, creo que antes me he saltado el bacaló, es crey. Que lo tengo aquí, a 19,90 el corte, también producto de temporada. Está buenísimo. La cigala de 39, que es la más grandecita, con gotes de bacalao es crey. Fijaros qué buenos. Aquí, si queréis, pues, os deshuesamos para hacer al horno abiertos. O también para rebozar o en salsa verde, con el huesito de aquí del ala, quedan muy, muy bien. Engorda mucho la salsita y están maravillosos. Rodavallos. Estos son como para 3 o 4, depende del apetito. Tenéis el 29,50. Cococha de bacalao es crey, el 29,50. Huevas de merluza, estas son 1,14,90, porque estas están enteras, no están preciosas, la verdad. Estas no están como nuestras rotitas y por eso es la diferencia de precio. Berberecho gallego, a 24. Zamburiñas limpias, 1,50. Cangrejito, este se puede hacer como las necoras, o cocidas, o a la plancha también quedará muy bien. Hay a quien le gusta con arroz, arroz con cangrejos, queda muy rico. Langostino cocido, sepias a 11,90, gamba blanca, camarón, almeja fina, la gamba rocera, ¿qué más tenemos por aquí? Mejillón, no tiene el precio pero es a 5,90, la almeja gorda a 59, langostino grande para la plancha, este es hermosito, hermosito, es a 26, mejillón de roja a 9,90, la almeja fina, sapito, estos son de ración, estos también quedan ideales para hacer en rocitos y añadirle al arroz, quedan muy bien. Luego gamba plancha, esta es más grandecita que la que solemos tener, y el langostino crudo desde siempre. Bueno, yo creo que con esto acabo. Aquí os dejo, con los cangrejitos, que paséis buen fin de semana. Agur.